El 4 de julio de 1978, nació en Puerto Rico Rafael Antonio Pina Nieves, mejor conocido en el mundo de la música como Rafi Pina, hijo de Rafael Pina Gómez, un destacado empresario musical dominicano ya fallecido, quien influenció a su hijo con la música desde muy pequeño ya que él era el fundador del sello Pina Music, sello que en los 90 manejaba la carrera de varios cantantes dominicanos de merengue que serían famosos, entre ellos Milly Quesada, Manny Manuel, Giselle y Juan Luis Guerra. En 1994, cuando Rafi Pina tenía apenas 16 años de edad, como todo joven de aquella época, estaba influenciado por los ritmos populares de la época en Puerto Rico. Es así que le sugirió a su padre que incursionara en un nuevo género musical que comenzaba a sentirse. Se trataba nada más ni nada menos que del género reggaetón que en esa época se le conocía como underground. Su padre aceptó la propuesta y le encargó al joven hacerse cargo de esa nueva división en la compañía. Es así que en 1996, contando con 18 años de edad, Rafi Pina funda la nueva división de la música urbana en Pina Music y el primer artista firmado en el sello fue Don Chesina, con el cual presentó su primer proyecto discográfico el año siguiente. El álbum se tituló Bien Guillao de Gangster, del cual se desprende varios sencillos de éxito, entre ellos Ciala. Este álbum ayudó a incrementar la carrera musical de Don Chesina y la reputación de la compañía de Rafi Pina, quien empezó a hacer alianzas con otros artistas, entre ellos Daddy Yankee. En 1998 se lanzó bajo el sello Pina Music el álbum DJ Joe 6, El Escuadrón del Pánico, en el cual fueron parte artistas como Daddy Yankee, Ray Pirín, Ranking Stone, Treble Clan y Ñejo, entre muchos más. En el 99 Pina Music produjo un par de álbumes más entre ellos, como Al principio del grupo Wow y Mi trayectoria de Don Chesina. En el año 2000 el padre de Rafi Pina falleció, y debido a este lamentable suceso, el joven quedó completamente a cargo de la compañía teniendo apenas 22 años. Para esa época ya tenía firmados bajo su sello al dúo Delito y Polaco, con ellos se lanzó el álbum Masacrando en Cis, donde los sencillos fueron mayormente tiraderas a otros artistas, entre ellos En Ciseja, Baby Rasta, Mexicano, Tempo, Vico Si, entre otros. Este álbum debido a su controversia recibió doble disco de platino en Puerto Rico, logrando consolidar la carrera tanto como Delito y Polaco, como la de Pina Music. A partir de este punto la compañía cambió su nombre por Pina Records, dejando atrás el de Pina Music. El 2001 sería el año que vería la luz del primer álbum de estudio de la compañía musical. El disco se tituló La Conspiración. Con este trabajo musical, Rafi Pina descubrió el oro dentro de la música urbana. En el disco participaron artistas como Y destacaron temas como Además, ese año bajo el sello de Pina Records se lanzaron los álbumes Sandunguero de DJ Blast y el cartel 2 Los Cangris de Dariyanki. En el año 2002 Pina Records lanza al mercado el segundo álbum de estudio del dúo Lito y Polaco. Este se tituló Mundo Frío, el cual recibió doble disco de platino en Puerto Rico y cuya producción destaca por incluir temas de reggaetón a diferencia del primer álbum enteramente de rap. No todo el que te ayuda es tu amigo No todo el que te da la mano es tu hermano Ese mismo año bajo el sello de Pina Records también se lanzaron las producciones The Conspiración 3 en vivo desde Puerto Rico No Fear 4 Sin Miedo de DJ Dickey Despertando Conciencia 2 de Gaby Lang Franco Tiradores 2 de Master Joe y OG Black Jack Aleo de Michael y Manuel y The Godfather de Héctor el Fader Durante el año 2003 la compañía al mando de Rafi Pina lanzó tres nuevos proyectos bajo la cara de Pina Records El primero fue Pina The Company Los Más Duros lanzado al mercado el 10 de junio y presentado como el segundo álbum de estudio de la compañía Contó con las participaciones de artistas como Lito y Polaco, NC Ceja, Zion y Lennox, Yenai, Master Joe y OG Black Yavia, Sir Speedy, entre otros Entre los temas más sonados de esta producción destacan Te Tiro Solo y Estamos en Guerra Delito y Polaco Dichos temas dirigidos a Teo Calderón con quien tanto el dúo como el propio Rafi Pina vivían una guerra lirical por esa época Asimismo, ese año se presentó la secuela de La Conspiración Este álbum fue presentado como el tercero de la compañía y en él destacan artistas como Nicky Young, NC Ceja, Lito y Polaco, entre otros En esta producción se incluyeron temas icónicos como Me Voy Pal Party de Nicky Young En dicho álbum también destacan temas de tiraderas dirigidos contra Teo Calderón y Edidi por la guerra lirical que mantenía con el dúo Delito y Polaco en ese momento A Teo y Edidi también se les unió Julio Goltio y juntos barrieron totalmente a Rafi Pina junto con sus artistas ya que la vallarde estaba pasando por su mejor momento También ese año se lanzó el primer álbum recopilatorio de la compañía bajo el nombre de Pina All Star donde se recopilaron éxitos de otros álbumes que pasaron por la mano de Pina Music así como el sencillo En la Cama de los artistas Daddy Yankee y Nicky Young cuando estaban en su etapa como Los Kangris Por otro lado, ese año Rafi Pina fue el productor de álbumes como Dando Cocotazo de Sir Speedy y San Nunguero 2 de DJ Blas En el año 2004 se lanzó la segunda entrega del álbum recopilatorio All Star 2 donde al igual que el anterior éste recopiló éxitos de otros álbumes que pasaron por la mano de Pina Records La diferencia fue que en éste se presentaron como nuevos integrantes de la compañía los artistas Rakini Kenway con el tema Tú Vas a Ver Asimismo se lanzó el último álbum de estudio delito y polaco titulado Fuera de Serie Al año siguiente el dúo más importante de la compañía se disolvió y rompió relaciones con Pina Records finalizando la era de la tiradera en la compañía para dar paso a una era de reggaetón pop más comercial y menos controversial Luego de la era de la tiradera que tuvo Pina Records y la salida de los artistas Lito y Polaco aludiendo que Rafi Pina no cumplía con lo que prometía esto causó controversias entre Rafi Pina y Lito en Si Cassidy y así este último lanzó la tiradera Furioso respondiendo las dudas y su pensar sobre Pina Records Otros álbumes en los que Pina Records estuvo involucrada ese año fueron la colección de Master Joe y OG Black No Fear Classic de DJ Dickey Then and Now de José Alberto El Canario Demasiado de Pablo Portillo Boricua NY2 The Concert of Reggaetón Reggaetón Best Features El Disco de Reggaetón Y Videscante de Nicky Young Este último liderado por el sencillo Me Estoy Muriendo junto al dúo de Rakini y Ken Wai los cuales se presentaban de forma internacional como parte de la nueva generación de artistas de la compañía Durante el año 2005 bajo el sello de Pina Records se lanzaron las producciones Reggaetón All Star de Dream Team Beds of Black Summer Parte 2 Fuera de Serie Live, Reggaetón Strict Mix, Videscante Special Edition y Los Nenes del Blin Blin Esta última producción lanzada por su nueva adquisición en ese momento Plan B En 2006 los artistas Rakini y Ken Wai publicaron su primer álbum bajo el sello Pina Records titulado Masterpiece con sencillos como Down e Igual que Ayer estos temas los llevaron a ser nominados para los premios Billboard y premios Lo Nuestro En el año 2007 Rafi Pina al mando de Pina Records lanzó varias producciones entre las cuales se destacan Masterpiece Edición Conmemorativa de Rakini y Ken Wai Los Cuatro Fantásticos de Carice Reggaetón de Marquesina de Maldi y The Black Carper de Nicky Young Este fue el último disco de Nicky Young bajo el sello Pina Records y contó con sencillos como Gaspela y Tom 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 en colaboración con los niños de oro de la compañía en esa época Rakini y Ken Wai En 2008 Nicky Young dejó la compañía debido a los problemas personales que el cantante lidiaba por el consumo de drogas mientras que el dúo Plan B se estableció de manera definitiva en el sello discográfico A pesar de esto el éxito de la compañía seguía liderado por el dúo de Rakini y Ken Wai quienes ese año lanzaron al mercado el álbum de Royalty y La Realeza con temas de gran éxito como Te Regalo Amores y Mis Días Sin Ti Ya para el año 2009 se unió al sello discográfico el cantante Tony Dice quien llegó en intercambio por el cantante Javia quien tuvo líos contractuales con la compañía durante el año 2006 Ya con su nuevo fichaje Rafi Pina ayuda a producir a Tony Dice la reedición de su primer álbum de estudio titulado La Melodía de la Calle que se había lanzado previamente bajo el sello Wai Records En esta nueva reedición se incluyeron temas de éxito internacional como El Doctorado y Solos este último en colaboración de Plan B En el año 2010 luego de que Tony Dice publicara La Melodía de la Calle Upday el dúo Zion y Lennox firmó con el sello a comienzos de ese año lo cual coincidió con el nuevo álbum del dúo Plan B titulado House of Pleasure con los sencillos promocionales Si No Le Contesto y su respectivo remix y también el tema Es Un Secreto el álbum escaló posiciones en la revista Billboard A comienzos de noviembre del mismo año fue publicado el álbum Los Verdaderos de Zion y Lennox que contó con los sencillos Como Curar y Hoy Lo Siento además de la producción musical de Místico y Eliel quienes firmaron con la compañía previo a la producción del álbum En 2011 se lanzó un álbum recopilatorio que contenía éxitos que fueron puestos bajo la compañía sencillos de la mano de Daddy Yankee, Tony Dice, Nieho y Dalmata, Zion y Lennox entre otros A finales del mismo año Tony Dice tuvo un conflicto administrativo con la compañía lo cual derivó en una demanda de 17 millones por incumplimiento de contrato violación de derechos de autor, daños psicológicos, entre otros La demanda también involucró al productor Raymond DJ Memo Díaz quien ayudó al cantante a filtrar las canciones Terminalo, Simesa Fe y El Límite de la Locura las cuales iban a formar parte de un álbum colaborativo Por otro lado, ese año se lanzó el tercer álbum de estudio de Rakini Ken White titulado Forever el cual fue liderado por sencillos como Mi Corazón Está Muerto En el año 2012, Arcángel firma con la compañía y en agosto se publica la cuarta producción de Pina Records presentando al supergrupo llamado Bajo el Nombre de la Fórmula donde se encontraron las voces de grandes artistas como Zion y Lennox, Plan B, Rakine Ken White, Arcángel, Lobo y Yalil López junto a Daddy Yankee, Don Omar, De La Ghetto, Yomo, Randy y Yoriboy como invitados Este fue uno de los proyectos musicales más ambiciosos del género creados por Rafael Rafi Pina Nieves El álbum debutó en el primer lugar del Billboard Top Latin Albums De la producción se destacan temas como La Fórmula Sigue, More y Te Dijeron De este álbum se lanzó una edición deluxe en la cual se incluyeron nueve canciones extras entre las cuales se encuentran Me Prefieres a Mí de Arcángel En 2013, Tony Dice regresa a la compañía desestimando la demanda puesta en su contra anteriormente y se anunció la publicación de un nuevo sencillo titulado Promete Olvidarte mientras se planificaba su nuevo álbum de estudio Por otro lado, el dúo Zion y Lennox dejó la compañía aludiendo desde un principio que Rafi Pina les debía dinero El cantante Zion fue el primero en hablar sobre ello durante un concierto encabezado por algunos artistas del sello en Orlando Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Rafi Pina se subiera al escenario y golpeara al artista dejándolo en el suelo creando una gran controversia en el escenario Luego de esto, el empresario fue llevado por la seguridad del lugar donde se llevaba a cabo el concierto En el último trimestre de ese mismo año se publicó el primer álbum de estudio de Arcángel bajo el sello titulado Sentimiento, Elegancia y Maldad Del álbum se desprende el sencillo Hace Mucho Tiempo Además de colaboraciones con Daddy Yankee y De La Ghetto En 2014, el dúo Plan B lanzó su tercera producción bajo el sello titulada Love and Sex El álbum fue un completo éxito en las radios de Latinoamérica destacando sencillos como Candy, Mi Vecinita y Fanática Sensual En 2015 se lanzó la tercera producción de Tony Dice bajo este sello titulada La Melodía de la Calle Tercera Temporada En el álbum participaron artistas como Natty, Natasha, Yandel, Farruko, entre otros Posteriormente, Tony Dice demandó a la compañía y al dúo Wisin y Yandel por discos vendidos, pagos por regalías, videos y presentaciones artísticas en vivo que ha llevado a cabo desde el año 2009 hasta el presente A finales del mismo año, Arcángel también publicó su nuevo trabajo bajo el sello titulado Los Favoritos junto a DJ Lu Yang donde destacaron varios de sus sencillos, entre ellos 50 Sombras de Austin Además, también se produjo bajo el sello el sexto álbum de estudio de Don Omar de Last Dome 2 el cual contó con sencillos como Guaya Guaya En 2016 la cantante Natty Natasha se convirtió en la primera artista femenina en filmar con el sello lanzando su primer sencillo titulado Otra Cosa en colaboración con Daddy Yankee de quien por cierto Rafi Pina también empezó a manejar su carrera y esto es bien significativo ya que sabemos que Yankee siempre le ha gustado ser su propio jefe Ese mismo año Rafi Pina se encargó de lograr una de las más grandes hazañas del género estoy hablando de poder juntar en un mismo escenario a Daddy Yankee después de una pelea de más de una década con su rival Don Omar por el título del rey del reggaetón ambos reggaetoneros anunciaron en una conferencia de prensa de Billboard que actuarían juntos en un escenario en una serie de conciertos llamada The Kingdom World Tour el anuncio de la gira dejó a muchos fanáticos incrédulos ya que se agotó en minutos en las principales ciudades como Las Vegas, Orlando, Los Ángeles y Nueva York los conciertos fueron estructurados como un combate de box donde los dos artistas intercambiaron rondas musicales y los fanáticos votaban por su ganador en cada ciudad a través de una aplicación diseñada para el evento dos reyes, un trono, dijo el fundador de Pina Records, Rafael Pina quien tenía una relación bien establecida con ambos artistas y a quien también se le ocurrió la idea del concepto de la gira después del éxito que tuvo el sencillo Otra Cosa Rafi Pina decidió apostar por Nati Natacha y bajo la composición de la misma junto con Ozuna y Jay Cortés en 2017 se escribió el tema Criminal el cual fue un mega éxito para la compañía En 2018 se publicó el álbum Ares de Arcángel el cual se destacó por ser su última producción bajo el sello de Pina Records y también por ser el primer y único álbum del artista en ser completamente trap En 2019 Nati Natacha lanzó su primera producción bajo el sello Pina Records titulada Illuminati el álbum fue bien recibido por el público y sencillos como Quién Sabe, Me Gusta y La Mejor Versión de Mí generaron grandes cantidades de reproducciones en plataformas digitales como YouTube Ese mismo año Arcángel decidió abandonar el sello discográfico lanzando así Te Esperaré como su primer sencillo fuera de la compañía y dejando en claro que Pina era un pillo En el año 2021 Rafael Pina se casó con Nati Natacha con la cual dio a luz su cuarta hija llamada Vida Isabel quien nació en mayo de ese mismo año Este año 2022 la última producción producida ejecutivamente por la compañía Pina Records es la de Mírame de la cantante Luba Por otro lado, Rafi Pina a lo largo de su carrera ha estado involucrado en varias querellas judiciales ha demandado y lo han demandado en esos casos tuvo que ver la competencia o alguno de los artistas representados por su sello también ha tenido dificultades por violencia de género o problemas domésticos a pesar de todo esto en ningún momento había tenido que ir a prisión Sin embargo, el martes 24 de mayo de 2022 Rafi Pina se entregó a las autoridades federales donde debe cumplir una condena de 3 años y 5 meses al ser encontrado culpable en diciembre de 2021 Se le acusa de violar la ley federal sobre posesión de armas de fuego También fue multado por el juez federal Francisco Besosa de la Corte de Distrito de Puerto Rico La penalización es de 150 mil dólares informó Telemundo Puerto Rico Llegó voluntariamente al tribunal federal en San Juan, Puerto Rico para cumplir con lo acordado Además quiso conocer a qué prisión sería trasladado y estuvo acompañado en todo momento por su esposa Nati Natacha También estaban sus 3 hijos mayores junto a otras 20 personas entre familiares y amigos incluido Dari Yanqui quien habló a los medios de comunicación y expresó su apoyo incondicional a Rafi Pina Además de ser recibido por los guardias de seguridad Rafi Pina habló a sus seguidores envió un mensaje dirigido a las personas que lo han apoyado durante este proceso Señaló asimismo que su caso no está ligado al narcotráfico tampoco a ningún otro delito por el que haya sido investigado anteriormente El caso es complicado porque Rafi Pina tiene antecedentes judiciales En 2012 enfrentó un proceso judicial por fraude hipotecario Fue sentenciado a dos años de probatoria y una multa de 150 mil dólares sin cárcel Más adelante producto de un acuerdo se le archivaron otros cargos Entre ellos lavado de dinero y dar información falsa a una institución bancaria El 1 de abril de 2020 una residencia de su propiedad en Caguas Real, Puerto Rico fue allanada La requisa la hizo el FBI La policía encontró una pistola tipo Glock de 9 milímetros modificada para disparar de manera automática Había asimismo una pistola Smith & Wison calibre .40 y .52 y municiones de varios calibres En diciembre de 2021 un jurado encontró culpable a Rafi Pina El cargo fue por posesión ilegal de una arma de fuego modificada ilegalmente Además posesión de una arma de fuego por parte de un convicto federal Eso en razón de que en 2015 había sido declarado culpable de fraude bancario Por cada uno de esos cargos Rafi Pina se exponía hasta 10 años de prisión Sin embargo el dictamen del juez fue de 3 años y 5 meses Y desde diciembre de 2021 hasta el martes 24 de mayo de 2022 tenía arresto domiciliario Rafael Antonio Pina Nieves como empresario, productor musical o gerente de la carrera De muchos talentosos exponentes urbanos es digno de admiración Trabajador incansable, conocedor y promotor de la música urbana Hoy en día enfrenta uno de sus más grandes desafíos Sus hijos, su esposa, sus amigos y su público lo apoyan en esta mala hora Así que esperamos que salga muy pronto adelante Y esto fue todo por este video Si te gustó regálame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal Si te suscribes no olvides activar la campanita Ya que esta es la única forma para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video También te invito a que me sigas en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter En la descripción de este video te dejaré los enlaces Quiero que me dejes saber en los comentarios cuál es tu producción favorita Lanzada bajo el sello de Pina Records No te olvides que yo soy Ramon Cho Y hasta la próxima